Este año realizamos una edición súper especial de Daupará, no lo habíamos hecho, o es algo que se viene haciendo casi que desde los inicios del proceso, y es atender ese llamado de los territorios, que es nuestro lema de este año con la muestra de cine video indígena de Daupará, porque veníamos en una dinámica de realizar la muestra bien anualmente en Bogotá y los años intermedios en territorios indígenas. Íbamos a un territorio y allí generábamos toda la dinámica de itinerancia dentro del territorio, de llevar colectivos, pero desde el año pasado con la aparición de la pandemia se han modificado muchas de las dinámicas que teníamos ordinariamente. Entonces, el año pasado por ejemplo incursionamos al escenario virtual y este año que ya se pudo devolver un poco a la presencialidad, lo que hicimos fue atender el llamado de los territorios, o sea, donde los mismos procesos, los mismos colectivos nos invitaron a llegar, a hacer presencia, fuimos a algunos territorios a los que pudimos ir, llevar algunas películas de realizadores, de los pueblos en donde llegamos también, de compartir para que en los mismos territorios vieran las realidades de los mismos pueblos de pronto de un territorio cercano. Mi nombre es Juan David Díaz, pertenezco al territorio ancestral indígena de San Lorenzo, ubicado en el departamento de Caldas, en el municipio de Riosucio. La experiencia que ha tenido con Daupara ha sido muy gratificante, conocer estos productos audiovisuales de los diferentes territorios del país, ya que nos permite conocer diferentes experiencias, métodos de trabajo y qué mejor que mostrar esto también en nuestro territorio, para así poder seguir motivando a las personas que deseen entrar en este mundo de la comunicación, de la producción audiovisual, y darles esas bases y ese ánimo para que continúen e inicien estos procesos. Mi nombre es Erika Gilardo, directora de San Lorenzo, de la Comunidad de Tiendas, y muy feliz de tener esta reunión. Erika Gilardo, directora de San Lorenzo, de la Comunidad de Tiendas, Creo que fue muy bonito esta experiencia porque fue también conocer el estado en que están los procesos, los diversos procesos que ya han venido siendo parte de la muestra, ¿no? Es como llegar después de conocernos en espacios de encuentro de Daupara, donde estamos muchas personas, llegar miembros de los mismos colectivos y miembros de la red de Daupara a conocer cómo están sus procesos hermanos de otros pueblos e intercambiar estas experiencias. Bueno, hola, mi nombre es Sofía Ramírez, soy en Berachamí de Caldas, de un resguardo llamado Cañamomilo Maprieta. La primera vez que escuché el Daupara fue en mi territorio incluso, hicieron varias muestras de lo que hacen otros territorios, me pareció muy bonito porque es el compartir de saberes, el compartir de lo que cada uno de nosotros hemos hecho como realizadores de territorios indígenas. Hola, soy Olo Waili Grin Santa Cruz, perteneciente al pueblo Gunadule, soy comunicadora audiovisual y soy la directora, co-directora de los cortometrajes Mupara, La abuela Mar y Mugamboe, El llanto de las abuelas. Para mí como director indígena es muy importante llevar estos cortometrajes, estas obras, estas ideas, estas historias a diferentes territorios, porque es importante visibilizar las historias de nuestros pueblos, también es importante que otros pueblos conozcan que somos un país multicultural, pluricultural, que existimos más de 116 pueblos indígenas y que se abran más de 65 lenguas indígenas. Entonces, el Daupara es un medio, es una ventana muy importante para nosotros como realizadores y realizadoras para llevar estas obras a diferentes territorios. Música Creo que hay una que cada vez vemos una evolución en los realizadores, en los procesos también de las escuelas. Esto nos alegra que cada vez haya más iniciativas, que haya mucha gente joven empoderándose y motivándose a contar las historias propias. Esto es una gran alegría para nosotros, los miembros de la muestra de Daupar. Mi nombre es Antoine Bedoya y quiero agradecerle a los que trajeron las películas esas. Me pareció genial, me parecieron bien las películas de otras regiones que no conozco y de otros países. Y las de acá me parecieron también genial porque las hicimos acá y es de esta, de la nocialidad de la Guajira. Me parecieron genial todas esas películas que trajeron acá. Como no conozco yo por allá, me pareció bien que las pudieran en pantalla grande. Y les agradezco a todos los que trajeron esas películas. Gracias. Chao. Amaya Danielya Lismari Machado, Wayuu Uriana. Saludos, mi nombre es Lismari Machado Soy Wayu Uriana Soy comunicadora social, hago parte de la red de comunicaciones del pueblo Wayu Contarles un poco la experiencia con la muestra de cine y video Wayu Que este año tuvimos como temática migración y territorio En el municipio de Maicao, que es un municipio fronterizo Pero además tuvimos una participación muy importante O una alianza muy importante con Daupará Que este año visita los territorios Y tuvimos la oportunidad de compartir el trabajo de otros compañeros De otros pueblos indígenas con población migrante Wayu Hola, mi nombre es Marjoli Ceballos Soy realizadora indígena del pueblo de los pastos Del colectivo de comunicación audiovisuales Pastaz En esta ocasión hablar un poco de Daupará Lo que ha significado también para los procesos de comunicación audiovisual indígena Un espacio de encuentro, de intercambio de experiencias, de saberes Alrededor del audiovisual, pero también alrededor de las experiencias de territorio Nos ha permitido caminar también las diversas comunidades Y los pueblos hermanos de Colombia Y en esta versión 2021, el llamado de los territorios Es una experiencia para que las mismas comunidades puedan apropiarse del audiovisual Mirarse, sentirse y poder apropiar también tejidos de comunicación propia A partir de esta muestra Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.